buenos días vigente estamos aquí de nuevo inventando o reinventando tenemos aquí esta mesita que era de un grill tenía la mitad de un drone de metal en esta parte de aquí que se la quisimos dejar porque de aquí vamos a sacar una base para colocar el motor que nos va a impulsar esta máquina que es la que vamos a poner en esa mesa porque yo la tenía puesta en esa tabla y esa tabla es un panel y ya el panel está medio podrido y se nos tambalea mucho además de que está muy bajita y barata la espalda así que me di a la tarea de remodelar esta mesa para hacer una mesa nueva para el molinito este molinito que está aquí que después también lo vamos a acondicionar lo vamos a pulir lo vamos a pintar para que no nos dé este modo feo así y entonces cogí esta mesa le saqué el drone y con una vareta de verja la soldé aquí y la punteé por debajo y por encima y le hicimos estos joditos para atornillar la madera de abajo hacia arriba que mira con el taladro y esta broca le hicimos los rotitos ya enumeramos los palos uno dos tres así sucesivamente y aquí tenemos los tornillos de estos tornillos que vamos a usar donde una pulgada un y cuarto por ahí creo que son de que vienen para allí son boas tienen buena joscas y vamos a poner esta madera aquí como va así ok así más o menos y así se nos va a ir viendo y ya lo tengo aquí que cuadra bien cuadradito y este lado ya lo tengo marcado para cortarle el defecto así que vamos a eso para eso me voy a poner este que me sobró este que me sobró abajo digo este que me sobró lo voy a poner debajo ahí ahí yo tengo cuadradito no, 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 no tiene que quedar exacto y ahí nos queda la línea ya tiradita para darle una pasadita con la sierra y ahora con estos tornillos lo vamos a lo vamos a atornillar los palos por debajo para que obviamente no se nos levanten ya le pusimos los coditos aquí así le vamos a coger esos tornillos ahí los vamos a ajustar bien ajustaditos ahora con el celular en la mano pues no se me hace un poquito fácil esta madera es madera tratada y el tornillo cuando ajusta si le damos más nos come la rosca y se nos pelan allá adentro así que no se puede ajustar mucho pero por lo menos vamos a meterle uno a cada uno para poder este para poder aguantar la madera el mismo el mismo tornillo se trae la se vaya trayendo la madera hasta que la pegue a la base que le pusimos ve ya hay autos ya no se le puede dar más nada porque se nos pela y no es de la risa así que vamos a usar otro tornillo otro tornillo y así sucesivamente en todo lo en toda la madera se nos vaya ajustando bien eso nos nos valemos aquí un poquito del truco ya están todos ajustados ya tienen uno cada uno después lo vamos a repuntear se nos va viendo ahí solamente le metí un tornillo a cada uno pero le puede meter dos y tres igual en el lado de acá también le le pusimos la base de donde de donde se va a coger los tornillos esta base que le soldamos aquí ok y después después que hayamos terminado eso entonces esto lo vamos a colocar aquí lo vamos a colocar ahí y ahí nos va a quedar y a la parte de abajo con esa madera que nos sobró vamos a hacer otra tablita debajo para colocar el motor le quitamos el handle y le ponemos la rueda para el pulley y una poleita y lo hacemos eléctrico vamos a ver cómo nos queda ese proyecto después así que ese es el invento que tenemos para hoy falta pintar la madera hay que pulir un poco la mesa y un poquito de moho por aquí a darle una pulidita estos son tubos galvanizados pero estas que son varetas de acero les damos aquí era la base donde iba el cilindro de gas todo eso se lo vamos a dejar y si lo necesitamos pues lo cortamos lo usamos arriba para lo de la base del motor eso es lo que tenemos lo ajustamos aquí bien duro y después le metemos aquí un tornillo a cada lado para que no se nos tambalee mientras tanto lo usamos manual en lo que hacemos la base así que mesa nueva para el molino y justicia para mí que me estaba cumpliendo la puerta así que bendiciones para todos será hasta un próximo video recuerde darle like comentar compartir y suscribirse a mi canal de de todo un poco con don carlos ahora vamos a cortarla aquí vamos a cortar aquí por la línea para que nos queden todas las terminaciones bien hechas que nos vea como en este lado acá que se ve pues obviamente más parejo bendiciones hasta un próximo video chaito gracias 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 gracias